Hola, ¿qué tal? Nueva entrega de la A320 School by Ayrton Khan. Ya vamos por el capítulo 11. Sí, has escuchado bien, el capítulo 11. Recuerda que uno de cada cinco tutoriales que publico en el canal son exclusivos de mis Patreons. El 10, que trataba sobre los límites de los sistemas de APU y combustible, ya está a disposición de mis mecenas, y disfrutan en privado del mismo durante un año. Transcurrido este periodo, ese capítulo se hará público y todos podréis conocer los interesantes datos que se aportan en el mismo. Si quieres formar parte de mi comunidad de Patreons, no lo dudes. Por una ridícula aportación mensual, dispondrás de esta y otras exclusivas ventajas. Te dejo un enlace en la descripción del vídeo para que te informes debidamente. Ahora sí, vamos con este interesante capítulo de hoy. Los límites de los sistemas de control de vuelo y tren de aterrizaje. Acompáñame a una de las alas y te explico. Los slats son superficies hipersustentadoras que se encuentran en el borde de ataque de cada una de las alas. Los flaps son lo mismo, pero estos se encuentran en el borde de salida. La aviación humana ha aprendido mucho de la naturaleza sobre el vuelo, y es a la observación de los que más saben de esto, las aves, a quienes debemos la implementación de estos sistemas en la aviación moderna. Si te fijas en cualquier documental sobre pájaros, observarás que todas las aves realizan un movimiento final con sus alas cuando se disponen a aterrizar en un nido o rama de árbol. Millones de años de evolución han enseñado a estos inteligentes animales que, para aterrizar, no es suficiente con reducir velocidad. Es necesario ganar sustentación. Pues nosotros, los humanos, hacemos lo mismo. No podemos batir las alas de nuestra aeronave, pero podemos hacer que dicha sustentación se incremente artificialmente. Para que comprendas esto, te dejo aquí una tarjeta que te llevará a uno de mis tutoriales en los que explico en profundidad los rudimentos básicos del vuelo. Pues bien, los slats del A320neo tienen hasta tres posiciones de extensión. Los flaps pueden estar retraídos o desplegarse en cuatro posiciones que numeramos del 1 al 4, siendo la 1 la de menor incidencia y la 4 la conocida como flaps full o totalmente desplegados. Este despliegue es controlado por los pilotos mediante esta palanca de aquí. Si te fijas detalladamente, está provista de un seguro que debes levantar tirando hacia arriba de él con los dedos índice y corazón. Si no levantas estas aletas, no podrás modificar la posición de la palanca. La posición más adelantada corresponde con flaps y slats totalmente retraídos. La siguiente posición corresponde con slats desplegados y flaps en posición 1. A partir de las siguientes posiciones, los slats permanecerán desplegados en todo momento, hasta que devuelvas la palanca a su posición inicial. También puedes observar el despliegue y situación de estas superficies en este diagrama del ECAM 1. Como puedes ver, se aprecia claramente la evolución y situación de estos sistemas. Ahora veamos los límites establecidos para el uso de estas superficies. No podrás desplegar ninguna de ellas si te encuentras a más de 20.000 pies sobre el nivel del mar. Puedes desplegarlas, pero la densidad del aire será tan baja que no tendrá ningún efecto sobre tu sustentación y disminuirá la operatividad de tu vuelo. Por debajo de esta altitud puedes desplegar slats a un máximo de 230 nudos de velocidad indicada. Podrás desplegar slats y flaps 1 a 215 nudos, flaps 2 a 200 nudos, flaps 3 a 185 nudos y finalmente flaps 4 a un máximo máximo de 177 nudos. Ahora veamos la carga de fuerzas G o fuerzas gravitatorias que pueden soportar estas superficies de sustentación. Con slats desplegados y flaps retraídos pueden soportar desde menos 1G a 2,5G de fuerza gravitatoria. Con slats extendidos y flaps en cualquiera de sus posiciones podrán soportar desde 0G hasta 2G. Los trim o compensadores son otras superficies de control. La mayoría de aviones modernos disponen de ellos, uno para compensar el cabeceo del avión sobre el eje vertical y otro para compensar la guiñada o movimiento del avión sobre el eje horizontal. No son superficies exclusivas como son flaps y slats, sino que se consideran sistemas que actúan sobre las superficies de control de la cola. Superficies de control de timón y cabeceo. Los pilotos pueden regular la posición del compensador de cabeceo con esta rueda de aquí y pueden compensar la guiñada con este selector de aquí. El trim de cabeceo no tiene ninguna limitación más allá de la que pueda producirse por un excesivo ángulo de ataque, pero el compensador del timón sí que tiene una limitación. Como ves aquí tenemos una pequeña pantallita que nos indica el ángulo de esfuerzo que está soportando nuestro trim de guiñada. Si tenemos el autopilot activado, el trim de guiñada no podrá superar un grado a la derecha o 2,3 grados a la izquierda. Si esto sucede debemos desactivar el piloto automático y tomar el control manual del aparato, pues éste no podrá realizar el vuelo con total seguridad. Los speed brakes o también conocidos como spoilers son superficies que se encuentran en la parte superior de las alas y pueden ser desplegadas por los pilotos para reducir su velocidad en el aire. Estas superficies también reducen la sustentación al disminuir la capacidad de succión del estrado y, en consecuencia, tienen unos límites de uso. Nunca desplegaremos spoilers de forma manual si nos encontramos por debajo de mil pies sobre el terreno. Y si no tenemos desplegados ni slats ni flaps, no podremos extenderlos si volamos a menos de 200 nudos de velocidad indicada. Hacer algo así nos llevaría directos al suelo como una piedra. Finalmente, vamos con los límites del tren de aterrizaje. El tren deberá retraerse siempre antes de alcanzar los 220 nudos en despegue y no podrá extenderse hasta encontrarnos por debajo de los 250 nudos. Además, jamás realizaremos una extensión del tren de aterrizaje si nos encontramos por encima de 25.000 pies. También tendremos en cuenta que nuestra aeronave es un triciclo. Todos hemos subido un triciclo y sabemos qué sucede si tomas una curva a demasiada velocidad. Si nuestro peso es superior a 167.500 libras o 75 toneladas con 976 kilogramos, nunca excederemos 20 nudos en rodadura pues existe la alta posibilidad de volcar en cualquier giro cerrado. La máxima velocidad que soportan nuestros neumáticos es de 195 nudos de velocidad en tierra y los sistemas de freno nunca deben tener una temperatura antes del despegue superior a 300 grados. Si esto sucede porque te has visto en la obligación de abortar un despegue en carrera y pretendes intentar una nueva salida, dispones de un botón aquí que activa los ventiladores de los discos de frenado y acelera la recuperación de una temperatura acorde con los parámetros establecidos. Con esto hemos terminado este capítulo de la A320 School by Ayrton Khan. Te recuerdo lo de siempre, suscríbete a mi canal, dame un like y activa la campanita para ser el primero en enterarte de la publicación de una nueva entrega de esta interesante serie. Te espero en mi siguiente vídeo. Un abrazo. ¡Gracias!